Ah, compañeros, se ve todo tan lindo, tan bonito, disculpen si ahorita que me cruce, cunita, miren chicos, no me derrito, la cosita, la cunita, que bonita, de verdad, mira que tiene ahí bordado el nombre, no, en almohadita, si, hemos escogido colores neutros, si, con un poquito, con detalles rosaditos, en verdad queremos que su decoración sea super sencilla, pero bonita, está lindo, está diferente, ponchame los cuadritos, conejitos también, nos dan mucha ternura los conejos, entonces, entre los dos escogimos la temática de los conejos con las estrellas, ahí está el poquito, el conejito, y para que mami también se ayude, Samarita, mecedor, por favor, miren, la tecnología también se hace presente, con su conejito, y es una mecedora, tiene varias velocidades, se supone que es para no estar cargando, pero todo es conejito, Samarita, pero no vaya a cesar después, que vienen más sobrinitos, no vaya a estar como el conejo, también viene, no, 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 tranquilos, tranquilos, solamente una, ah, correcto, oh, tecnología de punta, han visto ese coche con sus botones, con una tecnología especial, que más hay, chino, por favor, cuéntanos en ese cuarto, marquen el mueble, ah, a ver, el mueble donde está recostada, Samara, sí, cambia de color, es el sillón de lactancia, se supone que acá le vamos a adelantar, esta es la dona, oh, ahí está la X, expedientes X, claro, para que puedas acomodar a la criaturita, y ella pueda darle de lactar, porque la lactancia es un momento importante, y uno de los más especiales, realmente, porque es donde alimentamos a nuestros hijos, y tenemos que estar sumamente tranquila, para que todo fluya, mi querida Samarita. Pero tiene todo, ¿no, Samara? No, yo pensé que ese cojín era para cuando vas a dormir en el carro, no siento que lo pones en el cuello. En el cuello o para la espalda, o para la espalda. Recuerda que su hijo ya tiene, es mayor que tú, Ida. No la hagan reír, pero mira, Samara tiene todo, que mi sobrina suyo mía tiene ropa hasta los 18 años, ¿ah? Hasta los 18 años tiene ropa, es toda una influencer la mamá. Samara, ¿y qué tienes ahí en la cómoda, en la cómoda del cuartito, en los cajoncitos? Esta es la pañalera, recién me la acaban de traer, arriba tengo un atrapasueños con su nombre. ¡Ah, carajo!